El itraconazol pertenece a un grupo de medicamentos llamados imidazoles antifúngicos. Este medicamento está indicado en el tratamiento de infecciones producidas por hongos de la vagina, la piel, la boca, ojos, uñas o de órganos internos. Al igual que todos los medicamentos, el itraconazol podría tener efectos adversos, aunque no todas las personas lo sufren. Entre los trastornos del sistema inmune se incluyen reacciones de hipersensibilidad exagerada y alérgicas. Entre los trastornos metabólicos y nutricionales se incluyen la hipopotasemia, que es la disminución del potasio en la sangre. Entre los trastornos del sistema nervioso central se incluye la afectación de los nervios periféricos, dolor de cabeza y mareos. Entre los trastornos cardíacos se incluyen la insuficiencia cardíaca congestiva. Entre los trastornos respiratorios, toráxicos y mediastínicos se incluye el edema pulmonar. Entre los trastornos gastrointestinales se incluyen el dolor abdominal, vómitos, malestar asociado a las comidas, náuseas, diarrea y estreñimiento. Entre los trastornos hepatobiliares se incluyen hepatotoxicidad grave, incluyendo casos de insuficiencia hepática aguda muy grave, así como también hepatitis y aumento reversible de las enzimas hepáticas. Entre los trastornos de los tejidos epidérmicos y subcutáneos se encuentran el síndrome de Steven Johnson, que es un eritema grave de la piel y las mucosas y los ojos. También angioedema, que es la inflamación y acumulación de líquidos de forma aguda localizada en la cavidad oral y en las vías respiratorias superiores. También podrían manifestarse erupciones, alopecia, que es la caída del cabello, y enrojecimiento de la piel y picor. Entre los trastornos del sistema reproductivo y de las mamas se incluyen los trastornos menstruales. Usted no debería usar el HITRACONASOL si es alérgico o hipersensible a este principio activo. Si cree que puede ser alérgico, lo correcto es consultar a su médico. Tampoco debería usar el HITRACONASOL si es que usted es mujer y está embarazada. Solo su médico, que conoce que está embarazada, podrá decidir si es que necesita usar el HITRACONASOL. Si usted está en edad fértil y puede quedarse embarazada, entonces deberá tomar medidas anticonceptivas adecuadas para evitar quedarse embarazada mientras esté tomando este medicamento. Debido a que el HITRACONASOL permanece en el organismo durante un tiempo después de haber interrumpido el tratamiento, deberá utilizar métodos anticonceptivos hasta que el siguiente periodo menstrual, después del final del tratamiento. Tampoco deberá utilizar o tomar el HITRACONASOL si es que padece alguna enfermedad hereditaria que es rara y es de intolerancia a la fructosa. Tampoco deberá tomar el HITRACONASOL si es que padece insuficiencia cardíaca, lo que también es conocida como insuficiencia cardíaca congestiva. El HITRACONASOL podría empeorar esta insuficiencia cardíaca. Si su médico decide que necesita tomar HITRACONASOL aun cuando tenga esta enfermedad, asegúrese de recibir atención médica inmediata si es que tiene respiración entrecortada, aumento de peso inesperado, hinchazón de piernas, fatiga inusual o comienza a despertarse por las noches. Se debe tener especial cuidado con el HITRACONASOL si es que tiene algún problema del hígado. Podría ser necesario adoptar las dosis del HITRACONASOL. Si aparecen algunos de los siguientes síntomas durante el tratamiento con el HITRACONASOL, debe consultar inmediatamente con su médico. Si aparece la falta de apetito, náuseas, vómitos, cansancio, dolor abdominal o la orina muy oscura. También si usted está siguiendo un tratamiento con HITRACONASOL continuamente, durante más de un mes, es muy posible que su médico le mande a realizar análisis de sangre de forma regular. El motivo de esto es descartar posibles problemas del hígado en el momento oportuno, ya que estos desórdenes pueden ocurrir raramente. También debe tener cuidado especial con el HITRACONASOL si es que tiene problemas del corazón. Debe consultar a su médico y si él decide recetarle HITRACONASOL, entonces debería darle instrucciones sobre los síntomas que podrían aparecer. Usted deberá comunicar a su médico inmediatamente si es que tiene dificultad al respirar, aumento de peso inesperado, hinchazón de las piernas, fatiga inusual o comienzo de insomnio. También si tiene algún problema de riñón, podría ser necesario modificar las dosis del HITRACONASOL. Si durante el tratamiento con este medicamento, siente de forma inusual una sensación de hormigueo, entumecimiento o debilidad en los pies o las manos. Si en el pasado ha sufrido alguna reacción alérgica debido a otros de los medicamentos utilizados para tratar las infecciones por hongos. Usted debe advertir a su médico si usted padece neutropenia, si padece sida o ha recibido un trasplante de órgano. La dosis de HITRACONASOL en este caso podría tener que ser ajustada. No se puede utilizar HITRACONASOL junto con algunos de los siguientes medicamentos. Con aquellos medicamentos utilizados para tratar la alergia, principalmente terfenadina, astemisol y misolastina. SISAPRIDA, que es un medicamento utilizado para los problemas digestivos. Con ciertas medicinas de las que se utilizan para bajar el colesterol. Por ejemplo, la SINVASTATINA y la ALOVASTATINA. También debe tener cuidado con los medicamentos inductores del sueño, tales como el MIDASOLAN y el TRIASOLAN. La PIMOSIDA y el CERTINDOL, que son medicamentos para tratar los desórdenes psicóticos. El LEVACETIMETADOL es un medicamento utilizado en el tratamiento de las dependencias con opioides. También los ALCALOIDES del CORNEZUELO del CENTENO, tales como la DIHIDROERGOTAMINA y la ERGOTAMINA, que son utilizados para el tratamiento de la migraña. También se debe tener cuidado con los ALCALOIDES del CENTENO, tales como la ERGOTAMETRINA, también conocida como ERGOTAMINA y la METILGOTAMETRINA, que son utilizados en el control del sangrado y mantenimiento de las contracciones del útero después del parto. También ciertos medicamentos utilizados para tratar el ritmo irregular de los latidos del corazón, principalmente KINIDINA y DOFETILIDA. Debe saber que ciertos medicamentos pueden disminuir de una forma muy extensa la acción del HITRACONASOL. Esto se puede aplicar particularmente a algunos principios activos que son utilizados para el tratamiento de la epilepsia, como por ejemplo la CARVAMACEPINA, la FENITOINA y el FENOVARBITAL. Y también los medicamentos que son utilizados para tratar la tuberculosis, por ejemplo la RIFAMPICINA, RIFABUTINA y la ISOSNIACIDA. Por tanto, usted debe informar siempre a su médico si es que está utilizando alguno de estos productos que puedan tomarse las medidas adecuadas. La combinación con otros medicamentos pueden requerir una adaptación de la dosis. Si bien el HITRACONASOL o bien los otros medicamentos, como por ejemplo, ciertos antibióticos llamados CLARITROMICINA y ERITROMICINA, ciertos fármacos que actúan sobre el corazón y los vasos sanguíneos, tales como la DIGOXINA, DISOPIRAMIDA, también algunos bloqueantes de los canales del calcio, como es el SILOSTASOL, fármacos que enlentecen la circulación de la sangre, metilprednisolona, budesonida y desametasona, que son fármacos administrados por la vía oral, mediante inyección o inhalación por trastornos tales como inflamaciones, asma y alergias. Medicamentos como la CICLOSPORINA, el TACROLIMUS y la RAPAMICINA, también conocido como CIRULIMUS, que se utilizan usualmente después de un trasplante de órgano. Medicamentos inhibidores de la proteasa VIH, ciertos medicamentos utilizados en el tratamiento del cáncer, ciertos medicamentos utilizados para el tratamiento de la ansiedad o para conciliar el sueño, conocidos también como tranquilizantes. Ciertos medicamentos utilizados como son la EVASTATINA, que se usa para tratar la alergia, la REBOSETINA, un medicamento utilizado para tratar la depresión, la ATORBASTATINA, un medicamento utilizado para disminuir el colesterol, el LEPTRIPTAN, un medicamento utilizado para tratar las migrañas, la JALOFANTRINA, que es un medicamento que se utiliza para tratar la malaria, y la REPAGLINIDINA, que es un medicamento utilizado para tratar la diabetes. Debe haber suficiente acidez en el estómago para asegurarse la absorción del HITRACONASOL por el cuerpo. Por tanto, aquellas medicinas que neutralizan la acidez del estómago, no se deben tomar hasta después de dos horas de haber tomado este medicamento. Por la misma razón, si usted está tomando medicinas que paralizan la producción de ácido en el estómago, entonces debe tomar HITRACONASOL junto con una bebida de cola. Recuerde que no debe tomar el HITRACONASOL junto con las comidas, sino inmediatamente después de haber finalizado una de las comidas principales. Si usted está tomando algún medicamento que controla la producción de ácido en el estómago, se recomienda tomar este fármaco junto con una bebida de cola. No se recomienda tomar bebidas alcohólicas. La solución oral se debe tomar sin comida, ya que de esta forma hay un mejor aprovechamiento de la misma por parte del organismo. También es recomendable no beber ni comer durante la siguiente hora a la toma de la solución oral. Si usted es mujer y está en edad fértil y pudiera quedarse embarazada, deberá tomar precauciones anticonceptivas adecuadas para asegurarse de no quedarse embarazada mientras se está tomando este medicamento. Como el HITRACONASOL permanece en el organismo durante algún tiempo después de la interrupción del tratamiento, una vez acabado este tratamiento se debe continuar utilizando algún método anticonceptivo que sea útil hasta la siguiente menstruación. Si usted está amamantando, debe consultar con su médico antes de tomar el HITRACONASOL, dado que en la leche materna podrían aparecer pequeñas cantidades de este medicamento. También debe conocer que el HITRACONASOL no debe utilizarse en niños ni en personas de edad avanzada. Solamente en casos excepcionales puede ser prescrito por el médico. No existe ningún problema para conducir o para manejar maquinarias, a no ser que usted se sienta mareado. Esto ha sido todo por el momento. Gracias por el tiempo que ha dedicado a escuchar sobre los efectos secundarios del HITRACONASOL. Recuerde que educándose usted puede cuidar mucho mejor de su salud. Que tenga un excelente día. Gracias.